Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Otras y Cinco. Estamos en una nueva serie, Youtubers Live. Vamos a comenzar nuestro primer capítulo, nueva partida. Mira, es... Y ya cesamos nosotros. Bueno, mientras se carga... Vale, va a ser mujer. Mujer, a ver si se cambia. Y vamos a tener la piel clarita. A ver, este tono... Este tono me gusta más, el principal. A ver, la colleta me gusta mucho. Y este tono de amarillo. Mi color preferido sea amarillo, de pelo claro. Luego los ojos verdes. Y a boca que se quede como esta, sin barba, porque hombre, es una chica. Y luego la ropa. A ver, vamos a ver. A ver. Yo creo que... A ver. Esto... ¿Qué opináis vosotros? Decidme, luego por los comentarios. A ver. Y yo diría que con vaqueros de estos, porque es que... Un poco más apretados. Porque es que con falda queda un poco raro. No digo que quede mal, pero que queda raro. Y luego esto, pero este color, porque si no, no pega mucho. A ver. Y sin gafas. Bueno, vamos a continuar. Vale. Ahora hay que elegir la personalidad. Superstar. Eres todo un artista haciendo vídeos virales. Bueno. Para ver si queréis hierro. Ricachón. Vale. Bueno, todo. Yo creo que voy a elegir Superstar. Es la que más me ha convencido. Y de videojuegos, porque el otro no lo tengo comprado. Mira. Nuestro nombre va a ser Ateas y 5. Uh. Pero con menos cuidado. Que ya me había equivocado. Y bueno, nombre del canal va a ser Ateas y 5. Así me deja a Jopetas. Siempre me equivoco. Bueno. Aceptar. Vamos a seguir. Vamos a comenzar la primera partida. A ver qué tal se nos da. Yo creo que principalmente a mí se me va a dar bien. Aunque no lo sé. Nunca... Bueno, he jugado a este juego una partida para probar. Pero no mucho. Esto. Mira. En esta habitación... Ya, ya, ya. Vale. Hay que hacer todo esto. Que nos piden rotar la cámara. Hacer zoom. Mueve el personaje con el dedo. Después de la cámara los zoom un dedo. Bueno. En estos... Tengo que ir a un juego. Escoger juego. Y grabar un vídeo. A ver. Aunque este está un poco en bajada. Pero es el tutorial. Así lo veis. Aquí hay que elegir. Pues lo que nos dan. Porque no podemos comprar otra cosa. Hasta que nos den. Bueno. Le vamos a llamar. Lo petamos. Lo petamos. Esperad un momento. Que me haya dado. Has... Bueno. Repetamos. Uno. Aceptar. Hay que darle al siguiente. Y tenemos 100 dólares. O euros. Lo que queréis llamarle. Primera partida. Aprendiendo a jugar. Pues yo creo que si es aprendiendo a jugar. No vas a dar un consejo profesional. Diría yo que voy a hacer un comentario cantando. Y luego resumen de la partida. Pues el comentario sin gracia. Porque no tenemos otra cosa. Bueno. Vamos bien. Ahora vamos a intentar hacer que quede bien. Uf. Nos va a quedar un poquito mal. A ver. Así cuadra. Mejor. Bueno. Y vamos a efectos. Corregir color. Y desenfoque. Porque. Añadir título no sé para qué sirve. Ponedme o por los comentarios. A ver. Porque. No sé para qué sirve. Yo creo que desenfoque y color es lo mejor. Valoración un 5. Bueno. Para empezar está bien. ¿No? Vamos a publicarlo. Cada mes de enlace. Vale. Hay que ir. A estudiar. Uh. Ver. Espera. Vamos a ver los comentarios. O no nos deja. Pero están todos con un like. A ver si lo petamos. Como pone en el título. Bueno. Tardos no se hacen estudiar. Y claro. Eh. No nos va a poner ahí. El tiempo oyendo. Bueno. Hace. Vale. Hay que consultar el calendario. En nuestro móvil. Pero antes hay que ir de compras. Si no queremos comprar nada. Pues bien. Pero vamos a ver lo que hay. Amazing. Amazing diría yo que se atienda a los juegos. Vamos a ver top ventas. Vamos a comprar uno con este. Por ejemplo. Y hasta que nos llega. Yo creo que tardará un poco. Tardos. Eh. Vamos bien. Vamos a estudiar. Mientras. Y. Pon un juego en tu vida. Le dirías. He subido a nivel 2. Y he choqueado varias cosas. Bueno. Se da aquí. Y te dice las cosas. Vamos a abrir el paquete. Que contiene el juego que hemos pedido antes. Yo creo que. Lo estamos haciendo bien de momento. Mira. Para. 8 suscriptores. Bueno. Vamos bien para comenzar. Bueno. Vamos a escoger juego. Y vamos a jugar. You. You. Se cuesta un poco de pronunciar. Porque. Hay español. Bueno. Lo vamos a llamar así tal cual. Voy tal cole. A estudiar. Digo yo. Es que. No quiero. Leerlo. Porque a lo mejor os ahorro un poco. Bueno. Empiezas a grabar. Escena de presentación de juego. Yo creo que sería. Un comentario sin gracia. Bueno. He tenido un problema. Pero ya seguimos con la grabación. Te llevas a 20 enemigos. Por delante antes de morir. Pues. Grito de celebración. No. O sea. Porque te llevas. A 20 enemigos. Y te emocionas. Bueno. Así. No es ya mejor. No es lo mejor. Que hemos hecho en la vida. Pero. Vamos bien. Mira. La valoración. Nos va subiendo. El interés. 76%. El juego está muy bien. La verdad. A ver. De youtuber. Si hay. No os penséis. Que es de. Of giants. Mientras se sube. Vamos a estudiar. Y luego. Ah bueno. Vamos a abrir las cartas. Y como solo tenemos. El salido modón. Pues apretamos. El salido modón. Bueno. A ver. Para los que no lo sepáis. Cuando no estudias. Tu madre te regaña. Eso no mola nada. Pero. A ver. Duerme un poco. Para tener. La energía a tope. Y vamos a ver. Que cartas más nos han dado. Ah no. Es para activarlas. Pues vamos a activar las nuevas. Que solo tenemos una de momento. A medida que. Vayamos. Ah bueno. Vale. La colección de cartas. Vamos a ver el resultado. Nos ha dado. 12. Estimado. Ateras y 5. Como tú y tú siempre. Nos escucháis. Queremos darte la. A. A youtube. Soy reyendo. Ah. Nos han regalado. 15. Y voy a ir. Solo vamos a leer. Los comentarios. Que están en azul. O. Los que nos. Han dicho. Que está mal. Si me dices. Este video. Este video. Ha hecho. Un niño de 10 años. Me lo creo. Crazy Nate. Sorprender. En cada nuevo video. Se mejor. Gran juego. El League of Giants. Ahora tiene mucho interés. Gracias. Gracias. Bueno. No entiendo. Para acá. Ni de 100 suscriptores. Si solo tengo. Tengo 21. Bueno. Vamos a volver. Hacer. Un video de esto. Y luego. Ya compraremos más. Más juegos. League of Giants. Gameplay 2. Es que tampoco. Tiene mucho sentido. Poner nombre. Bueno. El juego está cargando. Pues si hacemos. Un saludo. Molón. Vean ahí. Molón. Mogollón. Pantalla de carga. Con consejos. Pues si es. Con consejos. Yo diría. Comentario. De otro tema. Es que. Comentario gracioso. No tiene mucho sentido. Lecides un headshot. Mientras salgas. Pues solo tenemos miedo a asesina. Aunque no ha pegado mucho aquí. Pero. En realidad. Sí que pega. Me lo acabo de inventar yo. ¿Por qué me lo he inventado? No. Uy. Desenfoque y corregir color. Y ya está. A ver cuánto. Interés genera. Bueno. Un poquito menos. Que antes. Creo. Y valoración de 24. Vamos a publicarlo. Y cuando se cargue. Bueno. Vamos a dormir. Y luego estudiar. No quiero que nuestra madre nos regañe. Bueno. Vamos a ver el calendario. Y vamos. Bastante. Bueno. Un poco mal. Para el examen. Bueno. Cuando. Os voy a decir una cosa que me ha pasado. Cuando estaba jugando a esto. Antes. O sea. Llené todo. La barrita. Hasta. El verde un poquito más fuerte. Y me salió un 8. O sea. Que para sacar un 10. Es que tener la barrita. Mira. Esta semana has estudiado bien. Felicidades. Sigue así. Ah. Trabajos. Pues. De momento. No me apetece. Voy a ir de compras. Ah no. Que no sé. Justo. Mira. Todo es bien. Vamos a ir. Soy azul. Para no tardar mucho. Este vídeo. Ve. Impedible. De. League of Giants. Me ha encantado verlo. Muy interesante. Kedi. Pues gracias Kedi. Mira. Tienes 343 suscriptores. Vamos a ver. Top Ventas. Seguimos League of Giants. Y. Vamos a elegir. El de War Battle for. Upper East. Pon un juego en tu vida. Yo creo que esto va de. Bueno. De. De. De lo que creéis que va. Bueno. Vamos a ver como come. Como come a te así. A ver. Eso parece una ensayada rara. Aunque a mí. Por cierto. No me gustan las ensayadas. No sabe el resultado. Mira. Ya tenemos. Ya nos ha subido un poco más. De recaudación. Dos dólares. Tenta y cinco. Mira. Hemos subido el nivel. Además. Visto. Pues tenemos mis visualizaciones. Vale. Te lo grabo yo. Bueno. No lo veo. Por no aburriros. Pero para audio si queréis ser. Bueno. De War Battle. Que tiene bastante. Subida. Bueno. Con todas estas configuraciones. Y vamos a poner el mismo título. A lo mejor no es lo más adecuado. Pero. Vamos bien. Salido molón. Como siempre. Menú principal. Pues. Comentarios sin gracia. Ah. Bueno. Pues es una cuadra ahí. Tutorial inicial de juego. ¿Qué le ponemos? Que no. Al menos. Que sea de eso y eso. Pues. No tenemos nada de. Que sea de las dos cuadras. Justo. Pues. Consejo profesional. Es que tampoco teníamos una cosa que cuadrara mucho. Pero no se va bien así. Mira. Todo verde. Bueno. Menos el último. Que se ha quedado en amarillo. Pero claro. Es que no tenemos. Para eso. Mira. Un poquito más que anterior. Valoración. Treinta. Dentro de la época que haremos el día. Pero. Espero que os esté gustando el momento. Dale like. A ver. Vamos a trabajar. Pero antes vamos a mirar esto. A ver. ¿Qué es? Cuando se nos cargue. Que tarda un poquito. Bueno. A ver. Si tarda la vida. A ver. Pues tenemos una vida. Primeras impresiones. O casual. Pues. Primeras impresiones. Porque solo tenemos una. Grada tu primera impresión. Para que tus seguidores. Te hagan. Una idea sobre el juego. Bueno. Pues está bien. ¿No? Nos han enviado ya el juego. Bueno. Vamos a trabajar. A ver. ¿De qué trabajamos? Cuidar el jardín. ¿Limpear coches o llegar a tu abuela? Pues limpiar coches. Porque nos da 20. Es el trabajo que más tiene. Luego vete a estudiar. Y luego. A entrar y salido. Ah vale. Ese era el juego. Mira. Pues hay un congreso. No. Gracias Edward. 61 problema. Hice a corta la relación. Pero lo he arreglado. Ver resultado. Ahora. ¿Qué recuerdo? Vale. Hay una tienda de decoración. Y. A ver. ¿Qué compramos? Idea. Como Ikea. Pero idea. Mira. A ver. La ampara de la vida va moda. Aceptar. Bueno. Por aquí. Vamos a dejar. Con mi cuenta. Suscriptores. Que tenemos ya. Adiós. Y hasta el 9 de la 3 y 5. Espero que os haya gustado. Dadle, like y suscribiros. Se apoya mucho. Adiós.